Bueno, yo voy a comenzar haciendo uso de un párrafo que me parece que es propicio para la posibilidad. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. El que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia deuda de su tierra. Estas no son palabras mías, son palabras nada menos que de Rodolfo Bosch. Y a mí me gustaría, digamos, en un recordatorio, un poco lo que dice la leyenda, que Carta Abierta nació en una esquina mediante la lectura solitaria de la primera carta. Y esto creo que viene a colación justamente acerca de lo que fue la personalidad de Rodolfo Bosch y lo que inspiró, digamos, para que tomemos el nombre de lo que hoy ostenta Carta Abierta. Rodolfo Bosch desapareció repartiendo la Carta Abierta en Plaza Constitución. Y yo creo que, volviendo sobre lo que yo planteé en su oportunidad, y que creo que fue recogido en los puntos que acaba de denunciar el compañero, y que es que todo lo que se elabora acá en las asambleas y que realmente es una usina de pensamiento importante, yo quiero aclarar que no dije que tenemos que ir permanentemente a reunirnos con las organizaciones libres del pueblo, sino que todo lo que se puede recopilar acá como masa de pensamiento crítico lo llevemos a esas organizaciones libres del pueblo, cada tanto para establecer un puente, un puente de pensamiento con las organizaciones de base, que me parece sumamente importante, porque si no, y no quiero criticar, digamos, una ponencia que realizó otro compañero, sino vamos a seguir operando en un círculo, donde el círculo nos indica que tenemos que intercambiar con nuestros pares de otros sectores intelectuales. Y esto no me parece a mí, porque creo que yo hace nueve años, cuando empecé a venir a las asambleas de Carta Abierta, por ocupar un espacio de la comunidad académico-universitaria, donde nos reuníamos en Corrillo con Horacio González y otros compañeros más, creo que en esa oportunidad, cuando yo le manifesté a Horacio González, que no me consideraba un intelectual, Horacio me dijo, y mencionando a Gransi, que intelectual era todo aquel que pensaba, y yo creo que el pensamiento de Carta Abierta, sin menoscabar a otros compañeros, que a lo mejor quizás, porque desde el punto de vista social pertenecen a otros tipos de tratos, también esa gente piensa, y yo creo que le debemos despertar el pensamiento, tratando de llevar nuestro mensaje a esas organizaciones libres de base. Vuelvo a reiterar, no digo que lo hagamos, digamos, en forma constante, sentar una presencia, sino que es importante que todo el trabajo que se realiza en Carta Abierta, ya sea a través de las cartas, o a través de lo que se ventila en las asambleas, pueda llegar a estas organizaciones, como un pensamiento que le pueda permitir esclarecerse sobre otros aspectos, porque nosotros realmente tenemos gente muy valiosa, que es capaz de hacer una elaboración muy importante como aporte a las políticas. Y hablando de eso, yo no voy a intervenir, porque creo que tiene que ser motivo de un debate, pero ha circulado un documento entre la militancia, que es el de Cristina. Este documento de circulación interna, que tiene como título un texto de colección, y habla del análisis del rumbo económico de los últimos años y el fracaso de la política, del macrismo. No voy a, creo que tiene que ser, si no, quizás ha llegado, trataremos de ver que le llegue a todos, pero creo que tiene que ser objeto de un debate, en una asamblea, este documento, porque es importantísimo. Yo solamente voy a mencionar, digamos, lo que sería la apertura, que tiene que ver con el metido, con la exposición, que yo iba a llevar a cabo, pero lo voy a dejar para que sea motivo de un debate más amplio. Y dice Cristina, Néstor asume con 22% de los votos más desocupación de votos. Creo que esto es realmente determinante, porque hoy ya estamos arañando, hemos pasado los dos dígitos en materia de desocupación. Y vamos camino a tener un panorama similar. Creo que también tiene que haber una respuesta a las declaraciones de Carrió, que dijo que los intelectuales del kirchnerismo cobraron. Entonces creo que debe haber una respuesta por parte de nuestra adulación, porque realmente nos están apusando en el escenario y decir, y esto tiene que dar bien en claro, que nosotros venimos acá por la militancia que tenemos y por un espacio al cual pertenecemos. Me voy a referir al fallo de la Corte, que determinó que el 9% omitido en este vergonzoso cálculo que se llevó a cabo y que se finalizó, que preveía la ley que se llevó a cabo, que determina, este fallo de la Corte, que conforme a derecho, ninguna ley, obviamente se puede aplicar con efecto retroactivo. Es decir, que le restituyen a los jubilados el 9% que se había omitido en el primer pago que da el 5% y ahora obviamente se va a sumar ese 9%. Pero yo creo que acá el fallo de la Corte no va sobre la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo tiene que ver con que, de acuerdo a los tratados internacionales que firmó la Argentina, como el Tratado de San José, de Costa Rica y otros, donde se menciona una cláusula que es la cláusula de progresividad. Es decir, mediante la cláusula de progresividad es el ocuente de la cláusula en sí misma, en el sentido etimológico de la palabra. Quiere decir que no se puede volver atrás, es decir, que no se puede aplicar nada con regresividad. Por lo tanto, esta fórmula es regresiva. Entonces, yo creo que la cuestión de fondo acá es el tema de la doctrina de progresividad por la cual se debe restituir no solamente el cálculo anterior, sino que además se debe trabajar en un cálculo que fomente un mayor beneficio para los jubilados. De eso se trata. No se trata, digamos, de tener una postura regresiva yendo hacia atrás, perjudicando una masa importante que hoy significa un grupo etario importante en el país como son los jubilados. Me voy a referir ahora a lo que yo ya había adelantado que daba como promedio y acá la compañía me había corregido porque me dijo que los maestros habían firmado en Tinevquén por el 24%, pero resulta que Camionero firmó por el 27%, pero resulta que este señor Triaca no quiere homologar los convenios que están por encima del 15%. Con lo cual, lo que se está produciendo lamentablemente en el Ministerio de Trabajo es una censura sobre los convenios y una práctica que nos recuerda las medidas que se tomaron durante el gobierno militar. Creo que esto va a llegar con el paro del lunes se va a llegar a superar y creo que finalmente vamos a terminar torciendo el brazo dado que este paro del lunes va a ser terminante y van a participar todos los los delitos. Yo me voy a referir a algo que realmente me tocó participar activamente y llevo los colores y ahora también el pariuelo y que realmente me interesé mucho en el tema a raíz de mi hija que es una estudiante de la carrera de comunicaciones de nuestras facultades y sociales y se me dio por amor ante el proyecto que realmente se lo entregué a FIBUS y el artículo octavo y el once realmente fueron recogidos de anteproyectos que yo le había enviado a FIBUS pero yo quiero hacer algunas reflexiones en función al anteproyecto de la ley del aborto seguro y yo creo que se dejaron algunos aspectos que son importantes en el anteproyecto que yo había enviado después de digamos de haber consultado distintas vertientes de pensamiento científico nosotros en el anteproyecto habíamos bajado a 12 meses en lugar de 14 12 semanas en lugar de 14 porque como les decía hay varias corrientes científicas que establecen que hay vida a partir de los 12 meses en adelante entonces tratamos perdón 12 semanas corrigo realmente 12 semanas no porque si no no me pasaba 12 semanas en adelante entonces en alguna manera bajando en dos semanas se trataba de evitar también lo que en alguna manera acá las abogadas que están allá creo que también habrán estudiado del tema el código civil establece digamos habrá de quitar la vida entonces creo que además se tendría que modificar el código civil porque no solamente esto lo contempla la ley sino que habría que modificar también el aspecto del código civil que queda latente sobre esta cuestión entonces yo digamos bajaba dos semanas para que digamos sea menos crítica una discusión que se puede plantear sobre ese tema después la cuestión es que creo que no se aplica hay que realizar una campaña de concientización sexual porque no se está aplicando la ley de educación sexual en las escuelas y además también la ley de educación sexual solamente remita a las escuelas y no estamos hablando de los sectores periféricos o marginales donde realmente existe una verdadera cultura acerca de lo que pueden ser las brujas sobre las matronas y demás y ahí nosotros hemos podido comprobar que se aplican digamos culturalmente técnicas como son el tema de la cuja o los lluvios entonces habría que tratar de llegar a esos sectores para concientizar al respecto porque si no vamos a sacar una ley y no se ha trabajado tampoco al respecto en función de que el Estado está ausente el Estado después de lo que hizo el gobierno de Cristina donde Ginés repartió un millón de preservativos no se hizo más nada entonces no nos olvidemos de que va a faltar asistencia respecto a la prevención como puede ser el tema la píldora anticonceptiva vale 300 pesos la píldora el día después vale 1000 pesos y la píldora abortiva vale 2000 pesos cosa que si el Estado no está presente esto realmente lo que va a llevar es que vamos directamente a llevar a nuestras chicas al cuchillo directamente porque tenemos que tener una campaña preventiva si el Estado está ausente corremos serios riesgos de que eso ocurra después yo les hablaba el artículo 8 que es el que se tomó yo hablaba de consejerías psicológicas pre y post aborto porque realmente lo que ocasiona es un efecto traumático ya sea en el pre como en el post aborto incluso llega a aparecer después de mucho sangre donde a lo mejor una mujer que en su momento determinado adoptó una decisión después con el correr de los años aparece un efecto traumático porque a lo mejor desgraciadamente no puede volver a ser madre porque a lo mejor se entregó en manos de profesionales ineficientes y después finalmente para terminar hay un tema que yo lo planteé y que realmente me trajo muchas adhesiones que fue el tema de la responsabilidad conjunta a mi no me parece justo que realmente la mujer se haga responsable unilateralmente de algo que fue dispuesto por dos es decir yo creo que se tiene que acompañar a la mujer y se tiene que hacer responsable también en la parte digamos masculina firmando a compañión de firmando en el momento que se realice el aborto y sino que se deje constancia porque a mi no me parece justo que todo el peso recaiga sobre la mujer que en la mayoría de los casos se encuentra sola y digo esto también cuando nosotros hemos realizado una encuesta en sectores marginales en una vida precisamente y resulta que las chicas no dicen que en el 80 resultó que en el 80% de los casos ¿verdad? las chicas se ven presionadas ya sea por la pareja o por la familia y la frase que cierra esto dice y bueno me pidieron que me lo sacara y esto no es lo que queremos compañeros yo creo que acá a la mujer no se la puede estar sola bajo un aspecto yo creo que el hombre tiene que participar y si no quiere participar que se dé constancia pero no me parece justo que todo el peso recaiga sobre la mujer yo esto estaba en el anteproyecto que le envié a Kirchner porque me parecía que nosotros los hombres a pesar de que apoyamos todo este movimiento feminista en alguna medida no estamos corriendo al costado y yo creo que tenemos que participar también del hecho y tiene que ser una cuestión conjunta y después finalmente el tema que yo decía en el artículo 11 que habla sobre objeción de conciencia yo creo que no se puede no se puede obligar a alguien que no comparte como lo compartimos nosotros que realmente se preste un aborto ya hay un caso en el cual un médico que nací con total y presencia dijo que si le tocaba hacer un aborto que él no le iba a realizar la nipidición así que fíjense que también hay que intervenir sobre este tema de la observación de conciencia y por otra parte también que no quedó claro en el proyecto es la cuestión de las instituciones es decir qué instituciones se van a hacer cargo no está claro en el proyecto eso no, hablo de instituciones en general pero no las instituciones no se han solamente individuales pero está bien pero yo creo que lo siguiente supongamos que el mandato no lo quiera hacer ¿qué pasa? ahí hay un tema bueno yo creo que ahora le dejé para que cada uno se exprese y creo que bueno para mí ha sido una satisfacción enorme poder participar en el anteproyecto y que se hayan tomado dos artículos de la propuesta que yo había elevado así que creo que tenemos que seguir luchando por esto no va a ser fácil como dijo la compañera acá porque hay alguna maniobra dilatoria en el Senado para que se tendría que haber presentado en dos comisiones y se presenten cuatro nada que ver las otras dos comisiones con las que tenía que haber ido a parar el proyecto así es que les dejo para que sigan interviniendo y realmente les agradezco haber prestado la atención gracias